qué tal amigas por cuatro mil pesos aceptarían el que se enoja pierde es fácil que se siente no sé que chiquita las piojosa un ejemplo se van tirando y ya la que se enoja pierde y se llevaron los cuatro mil la otra fácil que hizo la gente que sí 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 ok amigos que se siente el que se enoja pierde así es de simple se van diciendo y ya cuando ya no aguanten cuando miren que ya se enojaron ahí le paramos y la otra se va a llevar el dinero tú quieres comenzar tú tú vale vale a ver qué se siente que dieron desde piojo y te tengo que invitar la peda entonces tú sientes que tú eres la amiga que invita la peda claro ok va ok ok vale vale pues bueno está bien está bien te dejas consentir después vale quiere responderles quiere responderle a eso que se siente que diario que salimos a tomar te pones malacopas a la copa me divierto pero es malacopas la que te está arrastrando así entonces que le contestas que se siente a ver que se siente que cuando sales con tu novio creen que es tu papá ok el que tu novio está grande más grande que tú así que el novio de que le doblete ya casi y te dice ya le dio vergüenza le hablamos ya los cuatro para que le paramos de aquí a ti te gustan mayores como como becky g que le quieres contestar que se siente que tu novio en la peda me quiso besar que porque íbamos vestidas igual oye eso ya es excusa de que se confundió ok ok y si te dolió que la quiso besar bien que le llorabas todos tenemos sentimientos no bueno oye amiga ya te mimo seria zona le paramos te lavamos los cuatro no 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 a ver que se siente wey para pasar mate que te metiste con el maestro para pasar matemáticas claro que no ni siquiera estudiaste conmigo ay wey entonces a ver porque agua lleva entonces si sabes matemáticas pues lo pasé de panzazo pero lo pasé de panzazo ni hace la cría ok y que se siente que tu ni la secundaria terminaste ni la conocía ni la conocía no hiciste en un examen ay amiga no pasaste la secundaria como creí amigo por favor yo te dije que no jugáramos que dices que la que ya le paren o que le digan que le digan como busquen ustedes le tienes algo que contestar o ya que como me voy a dejar así oye ay que se siente que le estes poniendo el cuerno a todos tus novios wey queee no manches ni siquiera era mi novio y nada mas fue un beso ahhh mira esa de nada mas esa de nada mas fue un beso la acabo de escuchar la acabo de no 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 era mi novio no me lo pidio a todos los novios que tu has visto la has sido infiel la has sido infiel si claro ok hay gente que le gusta divertirse jajajaja que tienes para eso amigo ya se los doy que se siente que tu ultimo noviecito que tuviste lo mantenias te maltrataba y lo dejaste nada mas porque lo metieron a la carcel ahhhh no mames queee de seguro todavía vas a verlo a la conyugal queee osea ni siquiera se viste bien como estuvo el ahhhh por favor amigas y ella queria jugar ya te manchaste ya se enojo a ver si ya te enojo ya se lo damos amiga tu querias jugar a ver a ver y que se siente wey que se siente que se siente que te obligaron a borrar wey y ya no puedes traer bebes ahhhhhhh wey no mames eso no se dice no wey te pasaste wey te la baña a ver no a ver 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 un aplauso por favor a las malas amigas a ver qué pensó, qué piensa de lo que acaba de escuchar estuvo fuerte eso no se hace no, no, no se tiraron bastante fuerte